Muy buenos días chicas y chicas, bienvenidos un domingo dominguero más a este el canal donde me pongo yo aquí el cinturón de carpintera Nunca mejor dicho, mira, me llamaban carpintero en el colegio, bueno Bienvenidos un domingo dominguero más a este el canal donde me visto con mis atuendos de carpintera porque se avecina una reforma, un momento bricomanía hogareño en tu casa alquilada de Aupa Y es que como muchos sabréis yo vivo en una casa de alquiler como el 90% de la población, ¿vale? O sea no tengo yo todavía los dineros para comprarme una propiedad Entonces bueno, no todo en esta casa me gusta y me parece bonito Pero como uno, no me puedo hacer las reformas que yo quiera y segundo, no me voy a gastar los dineros, repito, en una casa que no es mía Pues es entonces donde se junta la picaresca española con los trucos de almendruco sacados del mundo bricomanía acá YouTube Para darme toda la información que yo necesito para tunear mi hogar a muerte Y esa es la serie de vídeos que os voy a estar trayendo a lo largo de la vida youtuberil Porque evidentemente son cosas que se hacen poquito a poco con el tiempo Y el primer espacio que he decidido reformar ha sido mi habitáculo maquillístico Que yo en un principio creía que iba a ser fácil y que solo iba a suponer una visita al Ikea Pero no, acabé yendo al Ikea cuatro veces, pero bueno, fue por mi culpa O sea, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Pero debo decir también que es que Ikea estaba todo muy fuera de stock Porque parece ser que lo que hemos hecho a medio mundo después de la liberación cuarentenosa Ha sido comprar y comprar y comprar y reformar nuestras casas Y de ahí la cosa que tuviera que ir a Ikea unas cuatro veces Y de ahí más, ¿no fue duro el hecho de ir a Ikea, tener que andar por toda la superficie esta imperiosa Hasta encontrar el objeto que quería comprar? No, 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 no Lo verdaderamente difícil de todas y cada una de mis visitas de Ikea Fue pasar por alto el momento galletita de avena y chocolate, ¿vale? Y ya os adelanto que a la cuarta vez ya no pude resistirme Y me compré las galletitas de avena que me duraron exactamente 72 horas Y también una barra de chocolate que tenía como grosor 4 centímetros Y eso no recuerdo los minutos que tardé en comérmela Por lo tanto, gracias siempre a Ikea por contribuir a que mi casa esté formada simplemente por aglomerado Un material que en cuanto lo rozas se rompe y te cagas en todo lo habido y por haber Y aparte por regalarme esta maravillosa adicción a tus alimentos de mierda Pero bueno, voy a dar ya paso a la reforma que me vuelo que este vídeo va a ser largo Así que si queréis ver como reformo mi habitáculo maquillístico Pues levantéis vuestro culamen del sofá sillas y sillón barra cámara esa cosa Y seguid viendo el vídeo Bueno, pues en primer lugar tuve que deshacerme de absolutamente todo lo que tenía en mi cubiculo maquillístico Que simplemente es este tocador que le tengo un corajito Porque el cajón no se abre del todo, ¿vale? O sea, es un coñazo, o sea, tiene una capacidad menos 7, de verdad Entonces, bueno, mi idea principalmente fue comprarme dos escritorios y ponerlos en forma de L Pero como repito, Ikea estaba hiper mega fuera de stock Yo tenía claro que no me iba a ir de Ikea sin mi solución inmobiliaria Así que viendo que no había escritorio alguno que me hiciera el apaño Pues de repente dije, ostras, ¿y si me hago yo los escritorios de la nada? Y la cosa es que vi que vendían unos tableros que me venían al pelo Ya no solo porque podía yo poner la altura de las patas que yo quisiera Y como veis hay la imagen que la tabla quedara encima del radiador para ganar todo ese espacio Sino que aparte era mucho, mucho más barato que los propios escritorios Pero aquí el kit de la cuestión vino cuando me puse a comprarle las patitas al escritorio O sea, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete Sino ocho patitas a quince pavos cada una, pues multiplicadas Así era la tontería, me salió cara Pero salí ganando con respecto a ponerle la altura que yo quisiera O sea, aquí tengo que deciros en serio que ya no sabía cómo ponerme Porque cada patita tenía cinco tornillos que yo manualmente tenía que incrustar en el tablero O sea, de verdad, cinco tornillos por ocho patas Cinco por ocho, ¡ah! Calculator Cuarenta tornillacos que tuve yo que perforar en los tableros En serio, o sea, ya lo colgué por Instagram que me salieron unas pedazas de ampollas en las manos Y yo creía que era una persona fuerte, una mujer fuerte, una mujer fortachona Pero nada, los tornillos pateros acabaron conmigo, en serio Bueno, y la razón por la que compré estas patas es básicamente porque eran regulables Y entonces podía poner yo la mesa a la altura que quisiera, ¿vale? Como os decía antes, para esquivar el radiador Y aquí tengo que decir que esto, que a priori parecía una buenísima idea Resultó ser un poco putadilla Porque claro, como no pongas todas las patas exactamente a la misma altura Se te va a quedar una mesa colgorona, que da muchísimo coraje Y efectivamente eso fue lo que me pasó Y nada, bueno, aquí tenemos la aparición estelar de la mía mamá Que me estaba ayudando pues a visualizar qué tal me estaba quedando el rincón maquillístico Porque tampoco os creáis que me pudo ayudar mucho Ya sabemos que las madres agacharse no llevan nada bien Me encanta este momento de mi madre, ¿no? Que está en plan supervisando todo lo que viene a ser la dirección de obra, ¿vale? O sea, aquí opinar, opinamos todos, pero ayudar, ayudamos pocos Pero bueno, hacemos aquí el amago de que me siento y que está a una altura maravillosa Y seguimos adelante Y bueno, básicamente el segundo tablero que era más pequeño, ¿vale? Para hacer esa forma de L que os comentaba al principio Pues es exactamente lo mismo O sea, 50.000 tornillos que tuve que apresionar ahí con la fuerza de los mares Hasta el infinito y más allá Y como veis, pues el resultado quedó exactamente como lo tenía en mi cabeza Esa forma de L siendo la rayita corta de la L Pues evidentemente más cortita para conseguir este pedazo de escritorio que era una locura Además, lo que más me gustó de cubrir el radiador y que fuera una mesa tan sumamente ancha Es que ya no tenía que poner el trípode entre el hueco y la pared y la mesa Sino que directamente podía poner el trípode encima de la mesa Y aún así seguía teniendo una superficie de trabajo impresionante Bueno, a ver, como veis todavía no tengo todo el mobiliario completo Entonces pues cojo la cajonera esa de plástico que me trae por el caminito de la marogura Pongo el ordenador en su sitio Pero aún me faltan las cajoneras definitivas para meter todo el maquillaje que tenía en el otro escritorio Entonces, bueno, esto se traduce en una nueva visita al mundo IKEA Para comprar el resto de cosas que me hacían falta Pues bien, segundo día de IKEA Aquí me compré el mueble este Alexa Que no hay youtuber de maquillaje que se precie Que no tenga esta cajonera, ¿vale? O sea, al principio me agobí un bollón porque fue como Uy, chica, cuánto tablita, Dios mío Pero bueno, le voy a decir que la presencia de mis oapopis ahí Me ayudó bastante a tener la paciencia suficiente para montarla Tengo que decir un favor que me salió esta construcción cajoneril a ver de Milhouse, ¿vale? Porque en serio, cuando hay muchos cajones de diferentes tamaños, tableros y demás Siempre colocas uno en el revés O un cajón no te encaja y se queda sobresaliendo, etcétera, etcétera Entonces a mí eso satisfactoriamente no me pasó Y pude saborear, por tanto, las mieles de la Dulce Victoria constructiva Bueno, esta cajonera lleva ruedas que en un principio parecen útiles Pero me pone muy nerviosa el mobiliario móvil, nunca mejor dicho Porque en serio, es que yo soy de ideas fijas Las cosas perennes, que no caduquen Es decir, si te monto aquí, quiero que te quedes por siempre en este lugar Pero bueno, voy a meter ya el turbo para que veáis cómo monto las cajoneras en cero coma Y paca, 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 paca Y madre mía, cómo se abren, cómo se cierran los cajones ¿Esto es acaso maravilla pura? ¿Es magia borracha? No, es la chatunga que es una... Craca Esto de que te sobra una tuerca, hace que no puedas dormir por las noches Y me ha ocurrido, siempre me ocurre, no creo que haya de repuesto Creo que es un mensaje subliminal para hacernos la vida infeliz a todos los consumidores de Ikea Bueno, y que decir tiene que después de haber hecho yo los boquetitos y los agujeritos en los cajones Toca el momento, aspirar, porque de verdad, o sea, soy una maniática de la limpieza Y tener virutitas de sacapuntas en los cajones, no gracias Así que nada, me ha habido de mi mejor amigo, que es el mango de la aspiradora Y con eso vamos, me cargo el polvo y lo mando al pulgatorio más infinito de la historia Porque no vuelvo a aparecer en la vida Bueno, en la vida no, una semana después habrá polvo, ya lo sabemos Y como si esto de visitar Ikea me supiera poco, ahí que fui una tercera vez Porque no fui capaz de encontrar la silla y los accesorios que decorarán Que viene a ser el cubículo maquillístico Así que nada, me compré estos floripondios rosas Que estoy atando cutremente con una goma del pelo En un jarrón que no es lo suficientemente grande Y se vuelca cada dos minutos creando accidentales domésticos muy peligrosos en mi casa Por otro lado, para las cajoneras, compré dos cosas muy útiles Uno es este plástico antiadherente o antideslizante, perdón Que sirve para que los cajoncitos, estos organizadores de cubiertos No bailen una vez dentro de los cajones Entonces nada, lo corto a medida, pongo los cajoncitos Y eso es maravilloso porque repito, no se mueve ni un ápice Porque ya sabéis que con tanto wiki wiki de abrir cajones y demás Que esté todo el material maquillístico rodando por los cajones es un coñazo Con lo cual con esto lo arreglamos definitivamente Y bueno, digamos que una vez que ya he puesto el utensilio este Antideslizante, antiresbaladizo Y el organizador de cubiertos barra maquillaje Procedo a coger estos cubiletes que en su origen verdadero son maceteros de acero Que los compré en varios tamaños para organizar lo que vienen a ser las brochas de rostro, de ojos, etc. Aparte también de estos maceteros de latón También compré este jarroncito rosa con plantas Que de verdad a día de hoy no sé si son de plástico o de verdad Porque en serio tienen un aspecto plasticoso el copón Pero cuando aprietas sale un liquidillo sospechoso Entonces de verdad que estoy en ascuas Estoy atónita y suspensa porque no sé qué magia negra hay en esta planta del IKEA Y bueno, digamos que una vez que ya he puesto el utensilio este Antideslizante, antiresbaladizo Y el organizador de cubiertos barra maquillaje Pues me había de una valleta y empiezo a limpiar todo el maquillaje que tenía Y lo voy colocando por tamaño, por color Aunque luego me doy cuenta de que no puedo seguir el orden facial de mi cara Y tengo que guiarme por los diferentes tamaños de la cajonera Pero bueno, ya lo estáis viendo Aquí todo súper organizadito Súper limpito Oye, 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 que rapazo más maravilloso de mi maquillaje Fantabuloso, maravilloso Y bueno, como estáis viendo en el primer cajón Pues tengo todo lo referente a las bases de maquillaje Y a la preparación de la piel Tanto como sprays de acabado Como primers, bases de maquillaje Correctores, esponjas, iluminadores líquidos, etc. En el segundo cajón tengo todo lo referente al mundo glitter de ojos Que viene a ser eyeliners, pigmentos, glitters en barra Pestañas postizas Y por qué no, pues lentillas y un jabón para peinarme las cejas En el tercer cajón ya empiezo con el mundo pintalabístico Y lo tengo así ordenado por misma marca y mismas tonalidades nude También tengo un apartado de máscaras de pestaña Y todo el apartado cejas, que en mi caso es bastante extenso Porque ya sabéis que soy Lilliput Y ya en el cuarto cajón, que además de ser un cajón más grande Por lo que me caben cosas más grandes Como veis no tengo papelillo antiadherente Y entonces la cajonera de cubiertos barra maquillaje Baila mucho Pero bueno, aquí básicamente lo que tengo son todos los polvos para sellar Coloretes, iluminadores, bronceadores, contorno, etc. En el quinto cajón tengo los demás labiales Que como veis tengo un montón Están ordenados básicamente por tonalidades Pero ambos sin ningún tipo de criterio Y en el último cajón como veis Pues tengo organizadas todas las paletas de maquillaje Los cubiletes de maquillaje que ya no uso Los estuches para guardar el maquillaje El desmaquillante, el limpiador de brochas, etc. Y la cosa es que estoy súper 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 contenta Con esta cajonera porque me parece de verdad ideal O sea, evidentemente todas las chicas que se dedican a esto No se han equivocado en elegir este mueble Porque es que va que ni pintado En cuanto a tamaño, capacidad, apertura, organización y de todo Con lo cual acierto máximo en el famoso mueble Alex de Ikea Bueno y ya por último, Dios mío Porque no contenta con ir una vez más a Ikea por la silla Me tuve que volver con las manos vacías Y acabar pidiendo la silla por internet Porque en tienda física tenían a lo mejor lo que es el respaldo Pero no tenían las ruedas Pero no tenían los apoyabrazos, etc. Así que nada, tuve que pedirlo por internet Pagar más de la cuenta porque me lo trajeran Y un mundo maravilloso se cierne sobre mí Como veis me pillé una sillita rosita jaspeado Como yo digo, un rosa chicle atropellado por camión Por eso del gris Y la verdad es que la silla, lejos de parecer sencilla de montar Porque literalmente había cuatro piezas O sea, tornó en ser algo bastante complicado Y es que me despistó muchísimo que los posabrazos Tenían que estar enganchados tanto a la base de la silla Como al respaldo Y cuando fui a anclarlos Como que le faltaban agujeros aquí a la silla Entonces yo tampoco quise estropear el respaldo Y lo he puesto así muy al tuntún O sea, lo he apretado a muerte No se mueven los apoyabrazos Pero se ha quedado un poco fun fun De hecho, por camiseria que lo estoy tocando ahora mismo Y está bastante desajustadillo Pero no puedo más O sea, ya después de 500.000 visitas al IKEA Tanto físicamente como online O sea, señores, aquí me planto Como diría Dakota, ya estaría Y bueno, pues hasta aquí la reforma del cubículo maquillístico Espero que os haya gustado un montón Yo la verdad que estoy súper, súper contenta Porque en serio, me ha quedado una superficie Tan inmensamente enorme para trabajar Que realmente ya no voy a tener excusa Para no hacerlo Así que Carmen Tú misma te has cavado tu propia tumba O sea, ahora mismo con este hábitat Como no te pongas las pilas Reniego de ti Simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo Que no olvidéis darle a me gusta Más que nada para saber si os interesa Que siga con esta saga De reforma tu casa de alquiler De una forma súper barata Y súper chustiflera Pero que aún así da resultado Pues dejadlo escrito en comentarios O dadle a me gusta Para que yo me percate el asunto Y siga haciendo estos vídeos Y nada más Que muchísimas gracias Por estar otro domingo dominguero más Conmigo mostrándome vuestro apoyo Que es un placer para mí Siempre grabar vídeos para todos vosotros Y que nos vemos el próximo domingo dominguero Con a saber qué Así que Iba a decir que no levantaréis vuestro culo A mí en el sofá Si ya se yo en barra que me arregla cosa Pero evidentemente Tenéis que levantarlo Porque ya tendréis el culo carpeta Así que nada Venga Que cada cual se encomiende a sus piernas Y comencemos ya a hacer un poquito De vida de domingo Así que Mover vuestro culamen de la silla Al sofá A ver la tele Como voy a hacer yo ahora mismo Y empecemos ya a gozar De los privilegios domingueros Que es el día de hoy Así que yo Me callo un mes Que muchas, muchas, muchas gracias Por verme Y que Y que ya está Que hasta luego, luego manelo Y chao, chao, pescao Lo he dicho al revés No sé qué está pasando LACA TUNGA ¡Suscríbete al canal!